Estamos en Parón FIFA y esta semana vuelven las eliminatorias para ir al Mundial de 2026. Ojo, ya estamos en la mitad de las clasificatorias y hay varias selecciones que están en apuros y deben empezar a conseguir puntos desde ya si quieren ir al Gran Mundial. Van a haber muchos partidazos donde cada uno de todos los países va a dar todo de sí mismo. Por eso es que en este video voy a hacer un análisis previo de cada uno de los 5 partidos de la jornada 9 de las eliminatorias suramericanas para acabar sacando la conclusión de cuáles serán los resultados de estos encuentros. Así que sin más preámbulos, cállense y arranquemos con este video. Comenzamos fuerte. Colombia vs Bolivia. Partidazo. Siendo honestos, Bolivia es una de las peores selecciones de la Conmebol. Pero ojo porque su última doble fecha de eliminatorias fue bastante buena. Le ganaron 4 a 0 a Venezuela en Bolivia y le ganaron 2 goles a 1 a Chile de visitantes. Hace demasiado tiempo que no ganaban un partido fuera de casa en eliminatorias. Otra cosa que está a favor de Bolivia es que juegan en la altura y eso los beneficia mucho a ellos y afecta a los jugadores rivales. Aunque tengamos en cuenta que no se van a enfrentar a cualquier selección, se van a enfrentar a la selección Colombia. De verdad, ¿qué se puede decir del equipo cafetero? Desde que llegó Néstor Lorenzo somos subcampeones de la Copa América. Le hemos ganado a rivales como España, Alemania, Argentina, Brasil, Uruguay, etc. Tenemos grandes jugadores con muchísima calidad que sin duda van a hacer la diferencia en este partido. Como Luis Díaz, James Rodríguez, Davinson Sánchez, Johan Mojica, John Arias, Luis Inisterra, Jefferson Lerma, Richard Ríos, etc. Pero lo más importante es el gran nivel colectivo que tenemos en la selección. Néstor Lorenzo, nuestro entrenador, nos hace jugar de una manera magnífica. Somos un equipo al que le gusta mucho tener la posesión del balón. Y eso nos va a beneficiar demasiado en este partido. Ya que va a evitar que en La Paz nuestros jugadores estén corriendo de un lado para otro. Y por lo tanto, no se van a cansar tan rápido. Y personalmente yo creo que así va a ser el partido. Colombia va a comenzar teniendo la posesión del balón. En algún tramo del partido, puede que en el segundo tiempo Bolivia vaya a perjudicar un poco a Colombia. Y vaya a aprovechar el cansancio de nuestros jugadores. Por eso es que Néstor Lorenzo debe hacer los cambios rápidos. Pero bueno, independientemente de la altura, de jugar de visitantes y no sé qué. Yo creo que la verdad Colombia está obligada a sí o sí ganar este partido. Por eso es que yo creo que va a ganar la tricolor en un partido demasiado reñido 1-0. Ahora seguimos con el Venezuela frente a Argentina. Otro muy buen partido. Venezuela desde el 2023 está jugando demasiado bien. Está haciendo hasta ahora unas eliminatorias muy buenas. E hicieron hace un par de meses una Copa América espectacular. No perdiendo ni un solo partido. Pero ojo, aunque Venezuela para ser Venezuela está en un grandísimo momento. A mí tampoco se me hace que sea top 5 selecciones de Conmebol actualmente. Porque sí, si bien hicieron una gran Copa América, quedaron eliminados muy rápido en cuartos de final. Y sí, en esta eliminatoria para lo que se espera de ellos, lo están haciendo demasiado bien. Aunque aún así, tengamos en cuenta que solamente han ganado dos partidos. Es un equipo bueno, pero hasta ahí. Y no se van a enfrentar a cualquier equipo. Se van a enfrentar a la selección argentina. ¿Qué se puede decir de ellos? Son campeones del mundo. Son campeones de la finalísima. Son bicampeones de la Copa América. Son líderes de las eliminatorias suramericanas actuales. Y también en los últimos años han ganado más títulos que partidos perdidos. Y sí, yo sé, Venezuela es un gran equipo y van a jugar de local. Pero sinceramente me da igual. No tienen absolutamente nada que hacer contra la mejor selección de todo el mundo. Yo pienso que gana sin ninguna duda la Albi Celeste 2 goles a 0. Ahora seguimos con el Ecuador frente a Paraguay. ¡Ojo! Porque este es un partidazo. Por su parte, Ecuador es una buena selección. Que tiene varios jugadores que están triunfando en Europa. Aunque tengamos en cuenta que como selección están en proceso. Ya que acaban de contratar a un nuevo entrenador recientemente. Y hasta ahora no han comenzado mal. Sí, perdieron contra Brasil. Pero en Brasil es algo que se puede entender. Pero le ganaron a Perú en Quito. Ecuador es una gran selección. Fácilmente podría estar entre top 4 de mejores selecciones de la Conmebol. Pero lastimosamente hasta ahora ningún entrenador ha sabido sacarle el potencial que tiene. Y se van a tener que enfrentar a la selección de Paraguay. ¡Qué ojo! Son una muy buena selección. Y sí, yo sé que vienen de hacer una Copa América demasiado mala. Pero desde que llegó el ex entrenador de Ecuador, Gustavo Alfaro, la selección paraguaya ha mejorado demasiado. En la anterior doble fecha le empataron a Uruguay en Montevideo. Nada fácil. Pero lo más importante, le ganaron a la selección de Brasil. Sí, yo sé que Brasil actualmente no está en su mejor momento. Pero aún así, ganarle a Brasil es demasiado. Y es un antes y un después para la selección paraguaya. Tienen un grandísimo entrenador y muy buenos jugadores. Como Ramón Sosa, Miguel Almirón, Julio Enciso, Antonio Zanabria, etc. Va a ser un gran partido entre ambas selecciones. Honestamente, no creo que hayan más de dos goles. Pero aún así, creo que va a ser un partido muy entretenido, muy reñido. Va a ser para cualquiera. Pero yo creo que van a acabar empatando 0 a 0. Ahora seguimos con el Chile frente a Brasil. Por su parte, la selección chilena lleva años sin estar en su mejor momento. Y hace un par de meses contrataron a Ricardo Gareca. Y parecía que con el Tigre al mando iban a levantar cabeza. Pero hasta ahora ha sido todo lo contrario. Van de mal en peor. Hicieron una muy mala Copa América. Quedándose en fase de grupo sin meter ningún gol. Cuando tenían todo para por lo menos llegar a semifinales. Y también en la pasada doble fecha de eliminatorias les fue demasiado mal. Perdieron contra Argentina en el Monumental. Y listo. Eso es aceptable. Perdieron prácticamente el partido más difícil que podían jugar en estas eliminatorias. De visitantes contra Argentina. Pero el problema viene cuando vemos que también perdieron posiblemente el partido más fácil que podían jugar en estas eliminatorias. Perdieron contra la selección de Bolivia de local. Dos goles a uno. Por Dios. Un papelón. Y por su parte Brasil puede que también esté en un muy mal momento. Vienen de hacer una muy mala Copa América. Y vienen de hasta ahora hacer unas malísimas eliminatorias. Solamente han ganado tres partidos. Y eso para que sean la mejor selección de la historia está demasiado mal. Ambas selecciones están demasiado mal. Pero obviamente sabemos que es ampliamente favorito para ganar este partido la selección brasileña. Así sean visitantes. Porque sí. Están en un mal momento. Pero viendo los jugadores que tiene Brasil. Y los jugadores que tiene Chile. Brasil está sí o sí obligada a ganar este encuentro. Va a ser un partido bastante trabado. Pero yo personalmente creo que sufriendo va a ganar la canadiña dos goles a cero. Aunque ojo. Eso no quiere decir que vayan a levantar cabeza. Y finalmente acabamos con el Perú frente a Uruguay. Por su parte Perú es con mucha diferencia la peor selección de lo que llevamos de eliminatorias. Ya que van últimos en la tabla de clasificación. Pero ojo porque en la doble fecha pasada en el partido contra Colombia mostraron muy buenas cosas en Lima. Ya que sí empataron uno a uno. Pero Perú la realidad es que jugó muy bien. Supo retener a la segunda mejor selección de Sudamérica actualmente. Aunque después en el siguiente partido acabó perdiendo uno a cero frente a Ecuador. Comparando a lo que han venido haciendo este último año. Yo creo que Perú va a mejorar un poquito. Aunque aún así no creo que le dé para ganarle a una selección como Uruguay. Y hablando de los charruas por su parte. La realidad es que no están pasando por su mejor momento. Llevan cinco partidos sin conocer la victoria. Además por el incidente que ocurrió contra los aficionados de la selección Colombia en las semifinales de la Copa América. Le sancionaron a varios de sus jugadores más importantes. Como Araujo, Oliveira, Jiménez, Darwin y Bentancur. Pero ojo porque recientemente dieron la noticia que Darwin Núñez a pesar de la sanción. Si va a poder jugar contra Perú y contra Ecuador. Y esta es una gran noticia para Uruguay y para Marcelo Bielsa. Ya que Darwin es uno de los mejores jugadores de la selección charrua. Es el goleador de las eliminatorias hasta el momento. Es un jugadorazo que te ayuda en muchos ámbitos del juego. Sin duda con él el equipo va a mejorar y también va a meter más goles. Y yo creo que en este partido con gol de la Pantera Darwin Núñez. Uruguay se va a llevar los tres puntos de visita. Y va a ganarle a Perú 1 a 0. Esas fueron mis predicciones para la fecha 9 de las eliminatorias suramericanas para clasificar al Mundial de 2026. Si les gustó el video les agradecería demasiado que me regalaran su like. También les agradecería demasiado que se suscribieran a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y díganme aquí abajo en los comentarios cuáles son sus predicciones. Que ustedes saben que yo los leo. Hasta la próxima.